¿Cómo utilizar las macros de NeoBeam para transformar un comentario en un test? Lo primero, vamos a grabar la macro, nos vamos a mover al principio de la línea, vamos a eliminar hasta el primer espacio, seleccionamos toda la línea, buscamos todo lo que es espacio, lo vamos a reemplazar con un guión bajo en toda la línea, escribimos FN, nos vamos al final, escribimos los paréntesis y simplemente escribimos la macro unimplementer, nos movemos al principio de la línea, subimos, decimos que esto es un fichero de test, bajamos y ya estaríamos. Esta macro la podemos aplicar a cualquier comentario para transformarlo en un test, también la podemos guardar y rehusarla para cuando nosotros queramos. En el próximo video vamos a aprender cómo crear estas macros y cómo aplicarlas de forma condicional a nuestro código, síganme para verlo.